¡Suscríbete al canal! Vamos a ponerle también la ralladura de un limón, ahí está, vengibre. Le voy a poner un poquito de cilantro, estoy poniendo algunas hojitas y estoy poniendo también la parte de los palitos que son muy sabrosas. Vamos a agregar un poco de sal, pimienta, le falta esto por supuesto, un poco de un buen aceite de oliva. Esto yo lo voy a mezclar. Mientras se va marinando vamos a ir a la parte de la guarnición. Habíamos hablado de una ensalada tibia, de lentejas. Vamos a usar también una cebolla morada. Le voy a hacer este corte que ya es como un clásico. Y ahora nos falta tomate, vamos a usar tomate. Lo que voy a hacer acá es quitarle todo esto, pero todo esto que es el centro con la pulpa yo lo voy a volver a usar, así que no lo tires. Vamos a poner en esta sartén entonces un poco de aceite de oliva, la sartén ya está caliente. Vamos a ponerle cebolla, un poco de sal y de pimienta. En este caso voy a usar la sal fina, no tiene sentido usar la del molimillo. Y ahora le vamos a poner el tomate. Voy a poner las lentejas de un solo saque. Y fuera del fuego le voy a agregar un poquito más de cilantro. Nuestro pescado está marinado, lo vamos a llevar aquí. ¿Escuchás? Está fuerte, pero no está de contrafuerte. Lo vamos a dejar ahí, que se cocinen aproximadamente unos 5, 7 minutos de cada lado. Nosotros habíamos dejado la ensalada acá y los centros del tomate traen un jugo muy rico. Yo te aconsejo que vos pruebes agregarle a tu ensalada un poco del jugo de este tomate. Vos no sabés el sabor que esto tiene. El plato es facilísimo, como verás. El pescado queda impecable. Tenés que probarlo. Disfruten, cocinen. Es rico y es fácil. Nos vemos la próxima.